Hola Claudia de Icaza, este lunes, lunes ya no me acuerdo qué fecha es hoy, pero creo que es 27. 27 de abril, Luquiz, ya casi ya del niño. Estamos encerradas, pero es 27 de abril, vamos contando los días, si ya no sabemos cuándo vamos a salir. Fíjate que tenemos una suerte la verdad, es que hagamos este programa los lunes, los jueves, porque por lo menos tenemos una rutina, un quehacer. Hay que agradecer eso muchísimo. Sí, por supuesto que sí, Luquiz. Oye, excelentes comentarios y muchas gracias a todos los que nos escribieron por nuestro invitado Ariel López Padilla, que fue un placer también tenerlo aquí. La verdad es que hemos tenido, bueno, en foro también, pero aquí hemos tenido estupendos invitados y vamos a seguir teniéndolos. Me les ha gustado mucho a la gente todos, ¿eh? Así es, así es, yo lo sé. Todos los queremos presentar, qué bueno. Sí, hoy decidimos que íbamos a estar nomás nosotras, para que, pues también luego nos dicen que nosotras solitas mejor, pero bueno, para darle gusto a todo mundo, hoy vamos a estar nomás Claudia y yo. O sea, las protagonistas. Sí, ahora resulta, qué padre, claro. Bueno, o sea, ya. Oye, pues empezamos con malas noticias. Bueno, hay que dar pésames porque hubo dos fallecimientos este fin de semana, Clau. Bueno, así es, Luis, fíjate que, bueno, primero muere la mamá de Verónica Castro, que, pues en estos momentos, y yo lo vuelvo a repetir, porque fíjate que, se lo decía yo, Edith, la hija de Arón Hernán, que yo me llevo con ella, la conozco muy bien, porque mi hija es como la hermana de Jimena Allende, que es la hija, la nieta de Arón Hernán. Le decía, qué desgracia, porque ya el dolor no puede ser más fuerte, Lupis, que en el caso, por ejemplo, de Verónica Castro y en el caso de Arón Hernán, que ya sabemos cómo está la situación de los sepelios y todas las normas que debes seguir, que no se puede ser más de 10 personas, y que si los puedes incinerar y rapidito, y cómo va, o enterrar, en el caso de que se decida así. Y de veras, qué terrible, porque, obviamente, Edith no pudo, Edith es pues como yo, y la que se encargó del caso de Arón, que fue Jimena, que es una chavita, que estuvo con Arón en el hospital, y déjame te platico, Lupis, no, es que esto es increíble. Se cae de Arón, se fractura la cadera, lo pera, sale bien. Arrindo seguido, su esposa se cae y se rompe la cadera. ¿Cómo? ¡Qué mal! O sea que Jimena, saliendo del hospital, de estar con su abuelo Arón Hernán, se tiene que ir con la abuela para lo de la operación de la cadera. Dime tú. Sí, qué fuerte. No, no, te juro que, le decía yo, Edith, no se puede, más dolor. Claro, una tras otra. Sí, una muerte en sí, Lupis ya es verdaderamente dramática. En estos casos, te lo juro, yo ayer hablaba con mi hija y le decía, mi hijita, sí te prometo, porque sabes que el Lupis no es nada más el coronavirus. Sabemos que los hospitales están a full. Si a ti te pasa algo que requiere hospitalización, también es dramático para la familia. Y el peligro de contagio, clava, ir a un hospital, ahora hay un peligro de contagio. Exactamente. Creo que es un drama para todos, hay que, sí. Si no sales de una, sales con la otra. Es cierto. Tenemos que cuidarnos, por favor, le digo a mi hija, yo bajo las escaleras como si fuera viejita de 91 años, así. Sí, hay que cuidarnos de todo, pero del estómago, de la cabeza, de todo. Como tú dices, de todo, o sea, hay que cuidarnos muchísimo. Yo creo que alimentarnos, lo que hemos dicho aquí, es mucha vitamina C, ¿no? Alimentarnos bien y demás. Aunque Gatell dijo que no, pero sí, vitamina C, señores, por favor, aunque no soy, soy la mamá del médico, no soy médico. Sí, pero es que además, digo, vitamina C es tomar naranja y guayaba y tomar fruta y comer hierro es comer verduras verdes, o sea, bueno, en fin. Sí, pero bueno, y también la mamá de Vero Castro, que creo que no sé si había tenido alguna enfermedad previa, me parece, que ella ya tenía una enfermedad. Ya estaba mal, sí. Ya estaba malita, pero pues qué, pésame para Verónica Castro, que es encantadora, para José Alberto Castro, para... Para el güero Castro, porque él es el que se está encargando de, bueno, el que se encargó de todo, ¿no? Que por cierto, Cristian Castro, evidentemente, y por las mismas medidas, Luques, para que él esté en Argentina, ¿para qué viene? Claro, no, no se puede. No es dramático, te lo juro. Sí, 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 yo creo que para todos estamos viviendo una situación muy irregular, como tú dices, y además sumadas estas muertes, pues qué triste. Y bueno, la que tuvo, que hoy decía Gustavo Adolfo y Ana María Alvarado en la mañana, y coincido con ellos, en que una mujer fuertísima, doña Silvia Pinal. Que también se cayó, y también se fracturó la cadera. Oye, a ella sí le falló la chancla, es lo que yo les estaba diciendo hace rato, ¿no? Hay que tener cuidado con esas malditas chanclas. Venía con sus chanclitas, había un borde del tapete, y vamos. Y se cayó. Y no es la primera vez que se cae, ya hace unos cuantos años, me parece, no sé, como ocho años, algo así, también había tenido otra caída doña Silvia Pinal, pero es una mujer fuertísima. Y la operaron, según escuchaba yo a Silvia Pasquel, y aún ella estuvo poniéndolo en Twitter, avisando que su mamá estaba bien, Alejandra Guzmán pidió sangre para la operación de su mamá, y salió bien, y qué bueno, la verdad, qué bueno por ella. Sí, doña Silvia, oye, porque yo ya estaba, te juro por Dios, ya ves que habían, digo, no, no es mal plan, pero ya ven que yo, ya habían anunciado que se venía la serie de Silvia Pinal, que inicia este lunes, ¿ok? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de lo que pasó con Juan Gabriel? Sí, 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 tienes toda la razón. El final del capítulo, y ¡plum! ¡Qué fuerte! Doña Silvia no puede estar haciéndonos eso. No, no, esperemos que no, que no sea así. No, 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 ya sabes que la Chiris es, qué bárbara, está mejor que sus hijas. Igual. Es un roble, es una mujer fuertísima, impresionante. Oye, claro. Besitos a, oye, besitos a Silvia, porque siempre que me acuerdo de ella, Lupis, te has de acordar, lo que nos divertimos con ella en el jurado, en el último jurado. Que nos invitaron de TV y novelas. Que nos invitaron de TV y novelas cuando todavía nos querían. Que ya no fuimos requeridas, güey. Pues, ¿cómo nos divertimos con Silvia Pilar? Sí, caray, qué señora tan simpática. Oye, porque además me acuerdo que decían, no, pues es que yo ni las vi. ¿Y por cuál voto? ¿Te acuerdas? Tú fue muy chistoso, fue muy bueno. Oye, pero píquele aquí porque no sabía cómo picarle, ya sabes, a los. Y entonces la tenía saqué al lado, usted píquele aquí. Y sí, era de nosotros, píquele aquí. Oye, bueno, entremos entonces en las notas. ¿Qué tienes tú? Ya no supe qué pasó, qué dijo Carmelita Salinas con respecto al pirru. Me encantó. Bueno, ya ves que Carmelita, si no le ponen el micrófono, le va de gorro y en Twitter empieza a irse a regular a cualquiera. ¿Ok? Y entonces empieza en su Twitter a mandar mensajes de que qué barbaridad que el pirru le había quitado su gran residencia que tenía su mamá, que también actriz retirada, que es Tailandia, que es Michelle. No me acuerdo. Sí, Seb, no me acuerdo del nombre. Pero bueno, ya vamos a ver el público, ahorita nos dice. Bueno, aunque nos diga ahorita, no lo vamos a poder leer, pero bueno, dime. Ahorita, ahorita me acuerdo. A lo que voy, lo que importa es el chisme, ¿no? Es la mamá del pirru que le quita, oye, la manda a la casa de la Ana, ¿no? Y agarra, le quita la residencia y la vende. Entonces, Carmelita estaba siendo así como una, qué barbaridad, qué poca madre de los hijos que hacen estas chingaderas a los papás. A los papás. Yo creo que Carmelita, no, porque la hija de Carmelita es muy buena persona y pues Pedrito, que ya murió, también era muy buena persona. Pero yo creo que se está curando en salud, fíjate. Protegiendo, no, tiene una familia que la adoran, la verdad. Sí, ¿verdad? Bueno, su familia, bueno, la adoran, yo soy testigo de eso, y la quieren muchísimo, serían incapaces. Pero nada, el pirro, hasta ahorita que me estoy acordando, no es arquitecto, ¿sí, verdad? Claro, claro. Y él, seguramente, ¿habrá hecho la casa de su mamá o se sintió? Pues sí, pero es el hijo único. ¿Le va a quitársela? Sí, eso no. ¿Y será, es hijo único? Yo no sé. ¿Y será qué? ¿Hijo único? El pirro de ella. Sí, claro. Sí. Ah, es que ese es lo malo que no. Pero yo fíjate que he sabido, y no famosos, de gente no famosa, que los hijos les han tratado de despojar la casa. Una señora ya mayor, que ya estaban ya con el notario, y se dio cuenta, y dijo, no, nada, ¿eh? Y no firmó, porque los hijos le querían quitar la casa. Pero eso fue hace unos ocho años que me enteré. Pero es como muy común que los hijos quieran independizarse sacando a los hijos, a los papás de la casa. Oye, ¿quieren heredar antes de que llegue el caso? Terrible, terrible, terrible. Que no se pueden esperar tantito. Yo digo, oye, Olivia Michelle. Olivia Michelle. Es el nombre de la mamá y actriz ya retirada. Ok. ¡Pirro, devuelve de la casa tu madre! Y tiene razón Carmelita, tiene toda la razón Carmelita. Es una mujer sabia. Y además, si no se ponen en el micrófono, ¿por qué chingados no va a hablar ella lo que quiere en Twitter? Pues, últimada mente, últimada mente. Oye, últimada madre mente, ¿no? Así decían también en mi casa. Fíjate que ahora todos opinamos de todos. Es la ventaja de las redes sociales, ¿no? Todo el mundo se queja en redes sociales de que, ¡ay, claro! Tú no, este, ahora todos se sienten expertos. Pues, no, no somos expertos, pero nos gusta opinar de todo. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Y qué hacemos? O sea, y además ahorita en cuarentena, pues, con más razón opinan. Por mayor razón, sí, claro. Con mayor razón. Pues, sí, oye. Oye, Lupis, te estoy interrumpiendo mucho, pero es por todas las que, oye, es por todas las que me hacen. Te estás, te estás cobrando. Sí, me las estoy cobrando y todas en este programa, ¿qué tal? Oye, Lupis, lo que sí estaba yo analizando es qué maravilloso, porque eso de que tú hablabas de comer sano, ¿no? Créeme que ahorita el tema en la familia, haciéndolo, con los amigos o como sea, son las recetas, Lupis. Pasar recetas, ya hice esto, me quedó muy bien, ya hice el otro, me quedó asqueroso y cosas así. Y estamos comiendo sano. Oye, yo ayer que amaneció lluviosito aquí en la Ciudad de México, pero amaneció seis de la mañana lloviendo, ¿eh? Muy rico y hacía finito. Hice un caldo de res tan fácil de hacer, compren Chambarete, que es una carne que trae tuétano. Sí, sí, sí. Le pones rajitas de chile poblano, calabaza, elote, o sea, pedacitos de elote, chayote, y queda un caldo estupendo y facilísimo de hacer. Lupis, tú y yo tenemos que hacer algo. Prometeme lo que lo vamos a hacer. A ver, dime, dime. Dar a quien se va a grabar una receta y la vamos a mandar para que estén en nuestra, en esta página. Va, órale, me parece muy bien, vamos a ponernos de acuerdo y lo hacemos para esta semana. Me parece muy bien. Yo debo las enlechadas. Tortitas. Ahora le va. Las enlechadas, las debo porque les provocó, hasta un amigo mío que trabaja en Estados Unidos en espectáculos, Raúl García, me escribió y me dijo, me hiciste pensar mal porque puse enchiladas de leche y este ya se había ido a no sé dónde. No, son enlechadas, que es la palabra yo creo que más correcta. Te juro, Lupis es una delicia. Y nada más tienes que tener en tu casa leche, tortillas de maíz, sal y pimienta. Tú. Ah, bueno, pues facilísimo, ya estuvo. Ya estuvo para la próxima. Oye, y a ver, Ana Brenda, ¿cómo? Ana Brenda y Julián Gil, a ver, platícame eso porque yo creo que Julián será incapaz de aceptar esa propuesta. Quién sabe, quién sabe. Y con la experiencia que tiene, por Dios. Ojos, ojos claros vemos, intenciones no sabemos. Y Ana Brenda es guapa. Guapa, muy guapa. Y obviamente Ana Brenda está enloquecida con el hijo. Bueno, obviamente ella tiene hijos mayores. Julián. Julián Gil, pero Ana Brenda está enloquecida con el chiquito que tuvo con Marcio. Entonces agarró y de plano se abrió y le dijo, oye, no se te ocurra hacerte la aceptonía de ningún modo. Yo quiero, yo quiero que me hagas un hijo. Y yo creo, yo creo, porque ya ves que han trabajado juntos. Sí. Ok. En una de esas se le va a hacer a Ana Brenda. Oye, pero. No, no, no tendría nada de malo si no tuviera la experiencia previa, Julián, de todo este proceso que ha pasado para poder estar con su hijo Matías. Sí, eso sí es cierto. ¿Para qué se va a meter en otro? Pero nada más es un prestadito. Por ejemplo, con lo de Marjorie, ahí es un prestadito, Lupis. Con lo de Marjorie, pues ya era así como que iban a ser pareja y todo ese rollo. Con Brenda, Brenda está siendo muy directa. Presta, suelta. Sí, pero conociendo a Julián como es de papá, ¿tú crees que él va a aceptar? Es muy buen papá. Es muy buen papá. Sí. Entonces, ¿tú crees que él va a aceptar decir, órale, ten un hijo mío y no lo vuelvo a ver? No. No, ¿verdad? No creo, no lo creo. Bueno, Ana Brenda, ni modo, busca otro modelito. No va a ver. Otro que se parezca, otro que se le parezca. No va a ver. Lo sentimos. Lo sentimos muchísimo. Oye, pero ¿qué tal? Oye, Lupis, ¿qué tal la frase esa? Hazme un hijo. Hazme un hijo. Ese es muy común. Ese es muy común cuando alguien está triunfando, que se lo escriban en Twitter. Hoy Twitter amaneció. Twitter amaneció. Es que Twitter está de veras muy aguerrido. El pleito de la semana y lo que estuvo, bueno, fue de fin de semana. Fuerte fue el de Estefanía Veloz, esta comentarista de Foro TV, que se le ocurre decirle a Cartón Calderón que si le hicieran un estudio saldría que es mierda. Y le contesta. O sea, ella se lleva una respuesta, pero no solo de Calderón, sino de muchísima gente. Y hay una avalancha en contra de Estefanía Veloz. Y entonces diciéndole, oye, pero eres una grosera y respeta. Además le llama viejo a Calderón, el cartonista, el caricaturimonero, cuando es más joven que su propio padre. Pero entonces, Karina, a quien yo adoro y que les he platicado de ella aquí en este programa y seguramente la siguen en Twitter, Kari, resulta que le saca todos sus trapitos a Estefanía Veloz. Le dice, a ver, tu papá era priista, era gente de los Moreira. Cuando quería la gubernatura de no sé dónde y no se la dieron, así que se brincó al PRD. Es un chapulí. Y además fue, fíjate que ahí estuvo lo fuerte, fue el que era el encargado de la gira de Luis Donaldo Colosso en Lomas Taurinas. Pum, ahí ya la hizo pedazos. Pues esto, este pleito subió de tono y subió de tono y subió de gente y todo el mundo se subía al tren. Yo nomás, mira, yo así como partido de tenis, yo nomás veía, pum, pum. Y la verdad es que había más puntos del lado que estaban en contra de Estefanía Veloz. Lo siento mucho, a margen de derecha, izquierda, centro, lo que sea. Pues la verdad es que los defensores de Calderón estaban muy bien del Monero, del caricaturista. Sí. Y entonces, bueno, pues ya resulta que hace una... Hay otro comentarista que se llama Gibran, que no me acuerdo cómo sea apellida, que a mí no me cae bien, ni me merece. O sea, en fin, hay otro articulista, editorialista, político, súper, súper López Obradorista. Y entonces hace un live, así como nosotros ahorita, con Estefanía Veloz para defenderla, ¿no? No, pues te apoyamos. Claro, a ti te critican porque eres blanquita y no como nosotros, como yo y Citlaly, que somos... O sea, bueno, francamente, sacando a la luz complejos. Yo no entiendo, o sea, ¿qué tiene que...? ¿Por qué la gente saca...? O sea, nunca entendí la defensa de este chavo. O sea, ¿qué tiene que ver el color de piel? Yo estoy perdida, porque yo, a ver, hasta me gusta solearme. Lupis, te juro por Dios que ni pronunciar a ese cuarto. Te lo juro por Dios que lo traigo... No, 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 es algo que me he negado, te lo juro. Y le han hecho una publicidad al cabrón que ya es top. Ya. Oye, salí con mis comentarios racistas. Ok. No, no vamos a decir nada. Oye, otro de los comentarios, que no estamos hablando de política, ¿verdad? No estamos hablando de las cosas que sucedieron. Pero bueno, otra de las cosas que fue... O sea, increíble. Te lo juro que cuando yo lo leí, dije, esto es una parodia de Carlitos Chavira, o es... No, esto no puede ser cierto, esto es... No sé, algo. Algo que no puede ser... No es normal que un presidente le diga a su pueblo que, pues, él cree que es una buena idea que se inyecten desinfectante para curar el coronavirus, o que les den sesiones de rayos ultravioleta fuertísimos para que maten el coronavirus. Pero yo, o sea, te juro que cuando lo vi, dije, esto es una parodia, pero era real. Y al día siguiente, 25 personas o 18 personas en Nueva York se inyectaron. Es increíble, pero claro, por eso tienes... Si le crees, por eso tienes el presidente que tienes. No puedes, pero bueno. Ya pasó eso y terrible. Uno con las estampitas y el otro con otro. No sé quién es más criminal. No voy a hablar de política. Y luego, ¿qué dicen? Que son amigos y no, ya entendí todo. Dios los hace. Dios los hace y ellos se juntan. Exactamente. Lo que salió muy bien de este... Bueno, de esta estupidez del presidente de los Estados Unidos fue la parodia estupenda que hizo Brad Pitt con respecto al doctor, que es el asesor. Si alguien se acuerda del nombre del doctor, se me fue, no lo anoté aquí. Me parece el doctor Fauci, no me acuerdo, pero bueno. O sea, es una parodia, pero diciendo, a ver, lo que dijo el presidente con respecto a esto, no, no, no le hagan caso. Y lo que dijo de esperar un milagro, pues eso no puede ser nuestro plan A. Muy buena, muy buena parodia, muy simpática. Y le agradeció al médico su paciencia. Y además, pues, le dijo a la gente, oigan, es que además, Claudia, yo todo no puedo creer. Imagínate, las compañías Lysol, Clorox, todos decían, oigan, no, no, no le hagan caso a un presidente. No, no, no se lo vayan a tomar, no se lo vayan a inyectar. ¿Cómo puedes tener? ¿Cómo puedes tener personas tan responsables? Claro, como sea, pero ¿cómo puedes tener personas tan profundamente? ¿Había un, también subieron algo? Ajá. De un líquido para limpiar pisos, con una ampolletita para, 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 para... Sí, para inyectarte, sí. Lo que no entiendo es cómo podemos tener, gobernando al país más poderoso del mundo, a un irresponsable que se atreve a decir cosas. Nosotros tenemos un irresponsable que dice de las estampitas, salgan, abrácense, y se enoja porque los empresarios quieren rescatarse a ellos mismos, sin molestarlo. Pero, pero, pero nosotros no decidimos el mundo y el señor del norte, sí. No, no lo puedo creer. Y otra noticia fue, ¿sabes qué? La muerte o supuesta muerte o la, a lo mejor se murió del presidente, bueno, el líder de Corea del Norte, que tampoco vende piñas en esto de la cordura. Sí, este, a ver, a él le hacen una operación a corazón abierto. Se complica la operación y queda supuestamente en estado vegetativo. Lo tenían intubado, ya sabes. Según esto, le retiraron todo el apoyo y supuestamente también se murió. Y supuestamente también la hermana menor de este cuate es la que va, porque ya ves que esta es una dinastía, Luis, que viene de, no sé, pues han estado pañales, ¿no? Pues la, la, pero tiene cara de mala la hermana, güey. No, es que, ¿sabes qué? Ellos manejan que, ¿te acuerdas cuando aquí entró el presidente López Obrador e hicieron un cuentito que se llamaba Las aventuras del niño Andrés? Un onda así, no me acuerdo cómo se llamaba. Terrible y muy criticado, pero ese es el tipo de literatura que manejan estos dictadores autoritarios. Y él, por ejemplo, en las escuelas, en Corea del Norte, se le venera. Claro, es un tirano. Yo la verdad, muy labradito de cerebros. Pero bueno, el tema es que se supone que murió, pero luego salió la noticia de que en radio, en Corea, habían mandado un mensaje, como que no quieren decir que se murió. Y, pues, como no sabemos, como no estamos ahí. Pues yo, a ver, Lupi, yo debo suponer que la muerte de un personaje así, en un país así, Corea del Norte, se pudo haber muerto. Oye, era lo que pasaba con el de Cuba, ¿no? Creo que ya estaba muerto y nadie le había avisado. No, cuando murió, cuando murió Castro. Pero desde antes ya se estaba hablando, no sé si te acuerdas. Y mucha gente había aventado el rumor de que no, él ya estaba muerto. Y lo que pasa es que, obviamente, hay que ir atando cosas cuando ya le vas a decir al pueblo. Sí, claro, claro, que no se genere un vacío de poder. Claro, exacto. Tú sí sabes. Oye. En mi mente no había ese análisis, pero en efecto, no puede haber un vacío de poder y tienen que tener todo. Hay que reestructurar, claro. Para avisar, ¿no? Oye, bueno, y cambiando de tema, ya hablamos, que conste que no era nada más política, nomás reportamos los álgidos temas de Twitter de esta semana, porque de Facebook, la verdad, es muy aburrido. Ay, sí. Otro tema que estuvo... Fíjate que hoy leí una noticia que me parece terrible, porque es un fenómeno que se ha estado repitiendo en este país y creo que en otros también, pero el que nos interesa es aquí en México, porque es donde sucedió lo que te voy a platicar. Dana García, que platicamos, ¿te acuerdas? Desde muy el principio que tuvo coronavirus, luego se recayó. Ella denuncia que ha recibido... No solo... O sea, no es que sus vecinos se cuiden, ella vive en un quinto piso. Sus vecinos no es que le digan, oye, hay que cuidarnos. No. Además han sido discriminatorios. Ella dice que le han prohibido a los repartidores de comida que suban la comida hasta el quinto piso. Imagínate, ella enferma, si quiere algo tiene que bajar al quinto piso. Y entonces tampoco la dejan, dicen, no me dejan usar áreas comunes. Ya no entendí bien porque, pues, dicen, no hay áreas comunes, pero bueno, que hay mensajes entre los vecinos diciéndole que no salga, que no los contamine, pero de una manera discriminatoria. Fíjate que eso está terrible porque deberíamos ser solidarios. Oye, pues, al contrario, yo le iría, le tocaría, oye, necesitas algo y pues se lo llevas, ¿no? Esto es muy común. Ya lo hemos visto con los médicos, las enfermeras que han sido agredidos de una manera brutal. También lo vemos, y ya creo que lo habíamos comentado, Lupis, que cuando vas al súper, cuando vas, tienes que ir, que vas con tu tapabocas y toda la armada, este, te voltea, ni siquiera te quieres voltear a ver con el otro. Ya no nos vemos, Lupis. Es nada más decir, ya pasó este, yo camino por acá, por el miedo del contagio, aunque vayamos con tapabocas y todo. Está bien que tengamos el miedo del contagio, pero eso que tú estás diciendo de Dana García, cuando ella vive en un lugar, obviamente, pues, con muchos más habitantes, vecinos, y que tenga que vivir, en lugar de que alguien le acerque, como tú dices algo, que tenga que vivir esa situación, a mí me parece ya brutal, brutal. Sí, es terrible, me parece tristísimo. Y ojalá no se repitiera, yo creo que hay que ser un poquito más solidarios y extremar cuidados, pues, el oír, que los vecinos se pongan su cubrebocas, pero que no, yo no entiendo, ¿cómo vas a discriminar a una persona que además está enferma, que necesita por lo menos un poquito de empatía? No, qué barbaridad, no. Creo, Lupis, que de veras, lo que dijo Ariel en el programa pasado, que de veras los seres humanos estamos mostrando la parte más oscura de nuestro ser. De veras. Yo no entiendo cómo la gente se hace solidaria y ves que retuitean al niñito cantando, el niñito de Tijuana que regalaba sus juguetes a cambio de despensa, que me conmovió muchísimo, y entonces se hacen unas campañas bellísimas, pero por otro lado, cuando salen a la calle, entonces insultan, se meten, no entiendo, es como una contradicción, que no creo que sean los mismos, no creo que sean los mismos, pero es una contradicción de la humanidad, no entiendo. Bueno, pues seguramente sí, Lupis, seguramente esas personas que en un momento dan esa cara en Twitter son las personas que salen y son las más intolerantes, algunas, no estoy diciendo todas. Sí, no hay que generalizar, pero así es, yo creo que debíamos ser empáticos en redes y en la vida real también. Claro. Y oye, un caso, un caso que lleva ya, pues cuánto tiempo tiene ya este de, desde que sucedió lo de Pablo Lyle. Ay, Lupis. Ya tiene muchos meses, ¿no? Sí, hubo una audiencia. Voy a tomar agua. La semana pasada. Y este, y mira, yo creo, creo que la defensa de Pablo Lyle equivocó, en los términos que lo iba a defender, que es, este, en defensa propia. Porque desde el primer juez se ha venido repitiendo la misma respuesta de las autoridades. No, no y no. Esto quiere decir que si nos vamos, no sé cuándo va a ser la audiencia, yo creo que en junio, no sé, si nos vamos a junio, creo que nos vamos a llevar, de veras, una sorpresa, Lupis, porque al final de cuentas, no creo que vaya por ahí, no creo que haya sido una buena táctica, estrategia de su... Sí, lo que ellos alegan es defensa propia. Defensa propia, Lupis, pero con los videos, no es que detire yo a Pablo Lyle, al contrario, a mí me parece terrible su situación y la persona que murió también. Pero el problema es que el video, Lupis, dice muchas cosas, pero no puedes decir que es defensa propia. Sí, 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 terrible. Yo no conozco, la verdad no conozco de leyes y mucho menos en los Estados Unidos, pero no sé si sus abogados no encontraron mejor defensa. O sea, si están alegando eso tan insistentemente, es que a lo mejor la condena de otra forma sería peor. Supongo, insisto, no lo sé. Pues mira, yo he sabido de programas que veo que es increíble porque hay gente que comete unos crímenes terribles, pero que la fiscalía en su momento no tiene manera de cómo probar a nivel de alegato de esto y del otro y que llegan a una, pues a concertar, ¿no? Sí, a un acuerdo. ¿Ok? Tú aceptas, nos dices dónde esté el muertito, cabrón, porque tampoco lo encuentra la fiscalía, nos dices dónde lo dejaste y obviamente se te da y le reducen la condena, Lupis, que tú dices, oye, qué barbaridad. Es que yo creo que aquí lo grave. Parece que saben más de leyes los criminales que cualquier otro. No, pues les tienen sus abogados, pero lo que yo creo que aquí agrava la situación de Pablo es haberse ido. O sea, él abandona el lugar y eso yo creo que es lo más grave para los jueces. O sea, o sea, o sea, O sea, va, lo golpea, se cae y tú te vas. Entiendo que Pablo tenía un vuelo que tomar, entiendo que él tenía que ir al aeropuerto, porque eso es lo que sabemos, pero es un agravante y fuerte. Sí, mira, yo siento que está muy complicado lo de Pablo, de veras, muy complicado. Lo ves en imágenes, Lupis, y dices, le cayeron los años encima. Sí, como. Me acuerdo de Pablo es muy jovencito y ahorita le ves un ritus, Lupis, como si hubiera vivido 30 años más. Pues es que imagínate, Clau, vivir con la angustia todos los días, con el miedo, con la incertidumbre, con tu grillete en el tobillo, con tu monitor, con esta carga, porque además, yo digo, conozco a Pablo y por supuesto que debe tener un cargo de conciencia terrible, o sea, yo creo que jamás imaginó lo que iba a suceder y yo creo que lo carga y le pesa muchísimo, más las consecuencias que va a tener que afrontar. Sí, es como qué te hace sufrir más y el cargo de conciencia o estar pensando en la estupidez que cometiste, ¿no? Sí, porque también es eso, ¿no? Agarras y esto que lo manté y no me imaginaba. Yo lo me paré y me bajé y lo golpeé para matarlo, eso no. Sí, no había intención criminal, pero bueno, claro. No, y más que en Estados Unidos ya ves cómo, bueno, es que en México pues nada vale, nada importa, quién sabe cómo. Sí, no, la verdad. En Estados Unidos pues si yo veo así casos, te digo, de muertes, de esto, del otro, que se arreglan, pero de otra manera, pero que también pueden haber crímenes, lupis, perfectos. Ah, no, claro, por supuesto, claro que los hay, por supuesto. Eso de no hay crimen perfecto, sí hay crimen. Claro que los hay. Te lo juro. No, qué cosa. Oye, y hablando de crímenes, te voy a platicar de las recomendaciones para esta semana. A ver, se va a estrenar, bueno, no se va a estrenar, van a repetir en Investigation Discovery este jueves este documental sobre la secta de Nexium. Ah, las mujeres perdidas. Este jueves, porque lo anunciaron, lo habían pasado en junio, pero yo creo que lo van a repetir por esta pandemia y demás. Acuérdate que muchos están repitiendo, como Canal 2 que va a repetir la serie de Silvia Pinar. Bueno, pues también Investigation Discovery. Por si alguien no lo ha visto, por si quieren saber más detalles, ahí va a estar ese documental. ¿En esta semana? Este jueves. Y bueno, la segunda recomendación es este spin-off de Los Sopranos, que es el abogado Saúl, You Better Call Saúl, y bueno, está buena, porque desde la primera temporada es ágil, divertida, tiene buenas subtramas, buenos personajes, se entrelazan muy bien, y vamos para la quinta temporada que yo la voy a empezar a ver pronto. Ay, Lupis, tú de veras estás increíble. No te has de parar ni al baño. Ni al baño. O sea, hay que aprovechar los insomnios. No, sí. No, yo sí duermo a pierna suelta, ¿eh? Sí, caray. Nueve de la noche, ni cocón, ni a dormir. Yo ahí voy, ahí voy luchando, ahí voy luchando contra los insomnios, pero bueno. Y luego, salió la segunda temporada, esta es una joya, esta es una verdadera joya. Hay una serie que se llama Afterlife, que la primera temporada fue de seis capítulos. De verdad que es una joya. Este un hombre que queda viudo de una, de su esposa muere de cáncer de seno, le deja un video y él entra en una depresión muy fuerte. Trabaja en el periódico local de su pueblo, que es un pequeñito pueblo inglés maravilloso, donde las noticias, o sea, en el periódico las noticias son tan estúpidas como que un niño toca la flauta con la nariz, o sea, en fin. Y él, en su amargura, se vuelve una persona sarcástica, cruel, despiadada con la gente, o sea, no se calla nada, todo el mundo le dice las verdades, o sea, tu periódico es una, así, se vuelve un amargado. Tiene un papá con Alzheimer, tiene, se hace amigo de la enfermera que cuida al papá, en fin. Y entra otro personaje que es otra señora viuda que visita a su esposo en el panteón. Ese es más o menos el contexto, pero lo que tiene esta serie es que son unos diálogos estupendos, los personajes muy buenos, el personaje del maravilloso, y otros personajes en donde van metiendo disgresiones de una manera muy sutil, hablando sobre la vida, sobre salir adelante, sin que suene una serie didáctica, sino al contrario, es bastante, tienes tu humor negro, que los ingleses son los amos del humor negro. Mucho, muy recomendable, y se estrenó entonces ahora la segunda temporada de esta serie, y hay que verla, vale la pena la uno y vale la pena la dos. No se la pueden perder, muy, muy buena. ¿Y otra serie, Lupis, qué bárbara? Y luego, a ver, aquí hay una discusión, fíjate que pone Lupita Reyes, o dice Lupita Reyes, según leí en Twitter, que ella había visto los tres primeros capítulos de La Casa de Papel, que es la tercera temporada de esta serie de Manolo Caro, a quien yo admiro y estimo mucho, y que se aburrió y no la siguió viendo. Edwin Tijerina, que también es, bueno, que además es escritor, y un escritor muy reconocido, pues dice que tampoco se enganchó y también la dejó de ver. Lupita dice, y bien, muy válido por ella, que ella no es crítica y no tiene por qué estarse aventando una serie que no le gusta y si al tercer capítulo se aburrió, pues se va y tiene toda la razón. A lo mejor tenga que acabar de verla una persona que le pagan para eso y pues sí. El tema es este, pues me puse a verla y después, había leído muy buenos comentarios, otros no tanto, me pareció que no hubo el mismo impacto que hubo en la primera y segunda temporada, pero tuvo, fue Trending Topic y estuvo bien el estreno de Manolo Carro y me da mucho gusto por él. Y entonces me puse a ver esa serie y me la puse a ver de día, que eso es otra cosa, o sea, no en los insomnios. Ah, ok. Fíjate que aquí es como un, es como ir a la parte de atrás de la vida de Virginia, es decir, del personaje de Verónica Castro que ya no apareció ni en la segunda temporada ni en la tercera. Se trata de contar la historia de Virginia Verónica Castro. Al mismo tiempo que está todo lo que está viviendo Paulina de la Mora, que es Cecilia Suárez, que la meten a la cárcel y bueno. Así es la serie. Yo te voy a decir, con todo, llevo cuatro capítulos, la voy a acabar de ver. ¿De cuántos son? Pues no me he fijado cuántos son, fíjate, no me fijé cuántos eran, pero llevo cuatro, va a ser como diez supongo, ¿no? Ok. Te voy a decir algo, la parte de flashback, la parte del pasado, no me gustó, no me gustó, me parece forzada, me parece que meten, me parece un poquito meter conceptos o ideas, yo creo que tú la deberías ver porque tiene mucho que ver con, más con tu época, Clau, y tú lo entenderías, o sea, yo después por casualidad, en de película, me senté a comer y estaba pasando una película de los años setentas que hablaba de un adolescente, el problema de un adolescente, no me acuerdo cómo se llamaba, pero justo era una película mexicana hablando de la adolescencia y las diferencias de lenguaje eran grandes, o sea, mira, sale esta niña sariñana en la parte del pasado con un tono al hablar muy de esta época, muy cantante. Lo voy a ver nomás por curiosidad, fíjate. Vela, Vela, y tú vas a darme la razón de que la parte del pasado me pareció exagerada las pelucas, me pareció, me parece muy exagerada la manera de presentar los años setentas, pero Vela tú. Ok, la voy a ver y lo discuto. ¿Vale? Lo veo y lo volvemos a platicar. Va, me parece también que creo que a veces hay escenas en donde hay diálogos que no son suficientemente fuertes como para presentar una escena, o sea, que podían omitirse, pero bueno, esa es la parte. Sin embargo, la parte del presente donde está Cecilia Suárez en la cárcel, donde está la Jennifer que es Mariana Treviño que es genial, sin duda, toda la parte del presente es muy buena. Esa es muy buena. Es más, yo creo que a Cecilia Suárez le da para, ese personaje de Paulina del Amor le da Manolo para hacer otra serie, o sea, el puro personaje de esa serie. Pero otra serie. Paulina del Amor es muy buena, es un gran personaje. Entonces, la parte del presente me está gustando, la parte del pasado no tanto. No le entendiste o no te gustó. ¿Eh? No le entendiste o no te gustó. No me gustó. Sí le entendí, no me gustó. Te digo que me parece un poco forzado, o sea, me parece presentar los años 70 de una manera muy forzada. Ok. Pero bueno, véanla, y a lo mejor yo me equivoco y a lo mejor yo no estoy bien por la cuarentena. Yo ese día que te hable de ese capítulo, Lupis, me voy a vestir como los 70 me vestía yo. Ándale. Pero me daría mucho gusto que la vieras para que tú me des tu opinión. No, te juro. Me aplico y de verdad sí lo hago, sí lo hago. Me parece muy bien. Ok, pues esas son las recomendaciones de esta semana y ojalá tengan ustedes más recomendaciones del público y que nos escriba, que nos siga comentando. Pues sí. Oye, ¿a poco ya acabamos con el chisme? Pues yo creo que ya, ¿no? Oye, Lupis, pero nada más déjame hablarte de dos mujeres que me traen, te lo juro por Dios, traumada, enojada. Una es Inel Conde que ahorita en ese momento está peleando que le regrese Giovanni el hijo y que creo que no es el momento y que lo está haciendo de una manera en la que están raspando a medio mundo porque ya sacó a colación que el jefecito de Giovanni obviamente se verá y entonces que como el otro se siente chingón no le van a poder quitar al hijo una cantidad de cosas espeluznantes que sacan uno saca un video la quema la otra saca mensajes lo quema es algo verdaderamente espantoso y la otra que es peor la otra que es Sabrina Sabró que hay fíjate Gustavo Adolfo Infante dice que tiene un documento en donde Sabrina ya ves que es la mujer más rara del universo y no porque le gusten los hombres y las mujeres y no porque su show sea sadomasoquista no es porque en su vida personal perdón que lo diga y va dirigido a ti definitivamente Sabrina como madre eres un asco no debiste haber tenido hijos tú hay un documento que avala que ella quería dar a la pequeñita que tuvo después de su primogénita después de muchos años para que hicieran un rito satánico esto lo platica el papá de la niña y ahora que la entrevistaron la señora el argumento que dice es que ella no quería tener a la niña y que el que quería a fuerza tener a la bebé es su ex esposo que es el que tiene a la bebé y por lo cual yo me imagino que tiene a la bebé porque está Sabrina en su repregada vida ha sabido ser mujer pues de ahí en fuera estas dos que te juro por Dios que no es que esté yo metida y metida y metida en el chisme pero que te juro que por donde veas y voltees siempre sale algo desagradable con relación a Ninel y con relación a Sabrina Sabro que cosa más espantosa oye pero pero aún así creo que creo que Ninel puede estar metida en un escándalo pero no es tan mala mamá o sea pues su hija grande está bien o sea y no es oye no o sea Sabrina sí es otra cosa no Sabrina es dije oye dijeran perra no una perra es lo máximo con sus cachorros esta cosa no sé qué es te lo juro es una cosa porque no le puedes llamar mujer y de lo de Ninel Lupis yo lo único que opino es que ahorita no es el momento claro claro para abrir la boca y para decir cosas que a ella principalmente no le conviene no 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 yo estaba escuchando eso de hablar de las adicciones del papá de su o sea se me hace que se lastiman tanto no pero bueno no 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 que va de verdad el premio a la caquita ahí están sus mujeres y la caquita ya saben cuál es es todo eso estuvo bueno y eso es todo y eso es todo quería quería decir oye pues ahora sí ya nos despedimos nos despedimos este lunes y pero que nos visiten en Twitter que nos visiten en Instagram que nos manden la fiesta like retweet por favor por favor en el canal suscríbanse dejen los comentarios y cosas no sé lo que quieran lo que nos quieran decir y por claro pongan la campanita pongan la alarma del canal para que les avise cuando estamos estrenando programa que va todos estos programas tienen chat en vivo estamos Claudia estoy yo está a veces está el doctor que entra cuando a contestar sus dudas como entró José Ramón también a contestar todos los todos los mensajes que le mandaron y bueno escríbanos por favor y síganos siempre y gracias por vernos muchísimas gracias a ti Clau y gracias a todos por seguirnos y gracias a todos a todos Gracias.